La que me buscas para que tú me llevas Tú eres la culpable, tú eres la cosa de mayo Sacarte de mi corazón La que me buscas para que tú me llevas Solo tú mi amor, eres la culpable Para estar llorando, para estar sufriendo mucho amor Una vueltecita, otra vueltecita Saludero, saludero Para que tú me buscas para que tú me llevas Me llevas la to' de mi corazón Dices que no me quieres, dices que yo no valgo Sé que tu bien es a otro mejor Para que tú me buscas para que tú me llevas Tú eres la to' de mi corazón Dices que no me quieres, dices que yo no valgo Sé que tu bien es a otro mejor Yo no me buscas para que tú me llevas Tú eres la culpable, tú eres la cosa de mayo Tú eres la carta de mi corazón ¡Ey, mi amor! Y con poco cariño Para seguirnos, mancharaca Y nos vamos a la ciclancha Una vueltecita, otra vueltecita ¡Eso! ¡Vamos, líder! Como te bailas, como te gozas ¡Uñita más! ¡Bueno, los arroyos! ¡Qué razón! ¡Cortar, yo sigo con Dios! ¡Cortar, yo sigo con Dios! Yo me deseo bendito, porque yo me odio Cuando yo te deseo felicidad Aunque te repita Ni siquiera cambiando Yo no lo tengo contigo y nunca más Yo me deseo bendito, porque yo me odio Solo me deseo felicidad Aunque te repita Ni siquiera cambiando Yo no lo tengo contigo y nunca más Vamos, los vecinos, los gano Y donde está mi marina de Anequipe y su 30 de agosto ¡Bainalos! 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 ¡Salud! ¡Compete! ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde están los hinchas del príncipe de Jaina! ¡Liván en las manos! ¡Dónde están los hinchas del príncipe de Jaina! Hay amores que no se pueden olvidar Hay un solo amor que se puede contar Pero hay un amor es muy grande y de frente Para que estén en pie con la paz Hay amores que no se pueden olvidar Hay un sabor que se puede contar Que hay un amor es muy grande y de frente Para que estén en pie con la paz Y yo tengo la voz igual que eres tú Para enamorarte de tu amor Te he quedado con el mundo Pero algún día no te voy a darme Cuando estás con el pan y en el jardín Para enamorar el fin de mi cama Te he quedado en el centro del mundo Pero algún día no te voy a darme Algún día, algún día no te voy a darme Y no me amaré, te voy a darme Rosita, ya no me hagas bien Y no me amaré, te voy a darme El amor del fin no te voy a olvidar Y yo solo voy a enseñar a recordar Pero mi amor es mi vida a tener Para enamorarte de mi corazón El amor del fin no te voy a olvidar Y yo solo voy a enseñar a recordar Pero mi amor es mi vida a tener Para enamorarte de mi corazón Y yo tengo la culpa de querer que a ti Y mine poné por ahí, me doy mi amor Y la queEsta hasta el centro del mundo Pero algún día no te voy a olvidar Y yo solo voy a enseñar a recordar Y mine poné por ahí, me doy mi amor Yiaона arated hasta el centro del mundo Pero algún día no te voy a olvidar Y con mucho cariño ¡Vamos vieja! ¡Solverta Cisneros! ¡Y nos vamos a caigar! ¡Una vez! ¡Opita más! ¡Para el gran mariscal Cáceres! ¡Para Anita con cariño! ¡Ana! ¡Azumela! Eres orgullosa, una tonta, enamoré con lo que vas a llorar porque va lo sólo a unos nantes, que daha sewhere Es voluntarioenden los iconos, que mechanismas los iconos, que Korea ten grande esto de poderes manchar solo a unos nantes... ¡Solverta Cisneros! ¡Tamoja! ¡Solverta Cisneros! ¡Vamos vieja! ¡Para la soltera, sin fecha de vencimiento! ¡M lifting,I eso! ¡Solverta Cisneros! ¡Solverta Cisneros! Saludos a Claudio Soto para Ruth Morales, Tony Morales, por Juan Hugo Ambo. Ruth, las señoritas, saludos para todas las chicas, Antonella, Ana de Sanita, se fue de Chanaqui, la FN de Olo Mundo, saludos para la amiga Ruth, la familia Morales, por Juan Hugo Ambo. Chavis, saludos para todas las chicas. 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 Chavis, saludos para todas las chicas.